Para el portal informativo TV Calle Varina, nos encontramos buscando la noticia veraz en tiempo real. Desde las cámaras se encuentra Daniel Hernández, el peso pesado de la información varinesa. Nos encontramos en el municipio Antonio José Sucre, específicamente Socopó. Como podemos ver en las cámaras, esto iba a ser las instalaciones del PASMED, una instalación en su momento gigantesca que está acá. Muchas instituciones acá en el municipio Socopó o el municipio Antonio José Sucre no tienen como la alcaldía del municipio, de este municipio, no tienen las instalaciones y vemos cómo se pierden estas instalaciones que son una guarida de sinvergüenza, vago y maleante. Sí, señor, así como lo escucha, entonces se le pide a las autoridades competentes, por favor. Acá pueden estar varias instituciones, pudiera ser la alcaldía, pudiera ser otras instituciones también, porque nos acaban de informar que la policía del estado acá en este municipio no tiene sede tampoco y hay otras instituciones que tampoco tienen sede de acá. Miren cómo se están pidiendo estas instalaciones. Por acá nos habían informado que los contratistas hicieron lo que les dio la gana, se llevaron todo el cableado, algunos postes, se llevaron el cemento y las cabillas y también nos informan que en ese tiempo se llevaron un dinero que nunca lo regresaron. Ahí podemos ver en las cámaras de Daniel Hernández cómo estas instalaciones se están perdiendo. Para el portal informativo TV Calle Varina, desde las cámaras del peso pesado, Daniel Hernández reportó Pedro Lares. ¡Gracias! ¡Gracias!